Aquí tenemos a Mauro Fialo que acaba de ganar en Europa y tenemos a Emanuel Hunter que viene a ganar dos seguidos en Estados Unidos una semana transcurrida a la otra, pero el problema es si nosotros analizamos estos dos físicos no sabemos que realmente buscan los jueces, pero podemos interpretar algunas situaciones aquí Emanuel es muy conocido, ustedes bien saben que la gente cuando es conocida viene ya de tener una trayectoria los jueces ponen sus ojos en él, el chico nunca se monta al 100% pero siempre termina haciendo buenas posiciones yo no sé si ustedes lo ven allí, tiene bastante densidad, Mauro no tiene esa misma densidad pero tiene una buena rocosidad, un tremendo condicionamiento, este chico tiene buenos hombros Emanuel tiene que trabajar más los hombros, Mauro, la expansión dorsal también, pero todo va a ser cuestión de gusto qué pena que esta categoría no tenga las cosas claras, va a ser también una cuestión de suerte pero yo voy a hacer un video más largo para poder hacer un mejor análisis, hasta luego